Así es, señor Fuentes Guerra. La señorita de la Roquette vino en la mañana a presentar su querella. ¿En base a qué? En base a que tanto ella como su difunta madre desconocían la existencia de usted. Dice que su tío, don Joaquín, jamás les mencionó que tuviera un hijo natural. Y se le hace extraño que no lo haya hecho. Bueno, ¿y qué es lo que procede ahora? Bueno, como primer paso tendrá usted que exhibir ante este juzgado el testamento de su señor padre para luego citar a los testigos y comprobar la autenticidad del mismo. Está bien. La señorita Antonia Morales desconoció la firma de su padre que fungió como testigo. Y es evidente que hay algo extraño en ese testamento. ¿Cuándo llega el sacerdote? No debe tardar. Ya se le mandó un citatorio. Aún cuando ya no tiene caso. Por eso vine a verlo, excelencia. Porque Rosario Aranda declaró que Manuel Fuentes Guerra no es hijo de don Joaquín. ¿Cuándo? Ayer. Tengo su declaración firmada. Oye, esta sí es una sorpresa. ¿Está detenida? Bueno, lo que pasa es que el licenciado Martíes llegó a un acuerdo con don Manuel a que a cambio de esa declaración su madre no sería arrestada. Pero la señora incurrió en falsedades notariales. Mintió nada menos que para sacar provecho de un testamento. Sí, pero usted sabe que a veces hay que ser tolerantes. La ley no debe ser tolerante. Si no justa. Lo entiendo, excelencia. Pero el licenciado Martíes dio su palabra. Aún cuando el licenciado Martíes sea jefe de seguridad del Estado, debió consultarme antes de comprometerse en un asunto de este tipo. Siempre es panso. Y ahora, reverendo, ¿el señor Fuentes Guerra le dijo alguna vez que Manuel era su hijo? Firmó el testamento donde lo reconoce como tal. A veces un hombre enfermo, agonizante, no sabe lo que hace, padre. Lo sabía perfectamente. Perdóname si insisto. ¿El finado admitió frente a usted ser el padre del joven? Era su padre. ¿Por qué la señora Rosario Aranda lo dijo? Pero luego se retractó. Porque la policía la obligó bajo amenazas. Pero Manuel es hijo de Joaquín Fuentes Guerra. Yo lo sé. Sí, esta es la firma de mi papá. Muy bien. Dígame, señorita Morales, aparte del sacerdote y de la señora Rosario Aranda, ¿alguien más le dijo a usted o a su padre que don Manuel es hijo del finado Fuentes Guerra? No, pero está la palabra de don Urbano. Si él lo dice, debe ser cierto. Ya veo. Sí. Ya veo. Me resisto a dudar de la palabra de un sacerdote. Pero, por otro lado, su declaración no fue concluyente. ¿Y qué quiere decir? Cuando le pregunté si fue el mismo Joaquín Fuentes Guerra quien le dijo que el muchacho era su hijo, evadió la respuesta. ¿No será que se lo dijo en secreto de confesión? Es lo que pensé. Pero la ley es la ley. ¿Fue secreto de confesión? El señor obispo, por supuesto, no me lo dijo, pero creo que sí. Entiendo. Pero según la ley, gobernador... Licenciado Pérez de Tejada, bastantes problemas tenemos como para enemistarnos también con la iglesia. Así que hágame el favor de terminar con este asunto de una buena vez. Como usted mande, excelencia. ¿Cuándo saldrá el fallo? Nada más que concluya el papeleo. Ahora, todo indica que don Ramón Márquez y el licenciado Benítez tuvieron que ver en la intriga. Y si los afectados presentan cargos, habrá que proceder en su contra. Con el país en guerra no nos conviene desprestigiar a nuestro partido. Así es que olvídese de eso que yo veré cómo lo arreglo. Buenas tardes. Y tú... Y tú... Y tú...